Lo mejor que me ha pasado Escucha, mujer bonita, no te pienso dejar ir Porque lo que estoy sintiendo, muñequita encantadora, yo por nadie lo sentí Llego sin pedir permiso, llego sin pedir permiso y sin mandarme razón Lo cierto es que te adueñaste, lo cierto es que te adueñaste de mi humilde corazón Te lo entrego completico, completico, te lo entrego pero con la condición Que jamás me lo maltrate y nunca le cause daño, tampoco una cruel traición Los turpiales y arrendajos, los turpiales y arrendajos, juntos con el Cristo fue Yo sé que me andan buscando, yo sé que me andan buscando pa' preguntarme por qué Ese cambio de repente le diré sonrientemente que fue que me enamoré De una mujer yo palé, ni a diablo le he entregado mi amor, jamás me arrepentiré ¡Arpa, Carlos Pulido! Ella es todo para mí, ella es todo para mí, es la mujer que yo amo Es mi musa cantarina, cuando escribo mis canciones bajo la sombra de un guapo Mi manantial cristalino es que me calma la sede en invierno y en verano Yo jamás te olvidaré, porque si llego a olvidarte también me olvido de ella Por ti canto, por ti canto, por ti escribo, escucha mujer bonita Sin ti no podría vivir, sin ti no podría vivir, si me faltas morenita Es como si le quitaran, es igual que le partieran el corazón a un artista Porque no podía cantar un pasaje lloradito para una mujer criollita Amor de mi corazón, al escuchar esta canción quiero que tenga presente Que la escribí para ti, un día que yo amanecí con un sol resplandeciente Si algún día llego a marcharme para nunca regresar, a mí ya no para siempre Jamás te abandonaré, junto contigo estaré, aunque muy lejos me encuentre Gracias por ver el video